Este es un puñetas, que se cree bien mamey, pero no vale merga Y esta haciendo ejercicio en el techo papá Tampoco no te dan ganas de hacer ejercicio wey Chécalo Oh que mamey Quisiera ser el wey Ese sillón Quisiera ser el Quisiera ser el wey Desde Monterrey Nuevo León Desde Monterrey Nuevo León Para el mundo Mamey forever Aquí en Hummeray 4 Mordor 4 Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio en your roof En your roof Con música, ambiente Y si no lo sabían Ese pendejo construyó su casa La hizo mal, pero la construyó ¿Cómo la ves? ¿Eh? No, es con un... Con un minuto y medio ¿Un minuto y medio? Sí, con eso Con eso tiene para que salga en YouTube chido Queda de más wey Esas rolitas Está haciendo ejercicio todavía ¿Grabaste el sillón? Y ese sillón Y ese sillón es para ver el ambiente De todo Como me recuento Soy yo, estaba lloviendo Tiene todo el sonido ahí Todo el power Lo subes ahora wey ¿Qué onda raza? Este es el nuevo tipo de ejercicio para los gimnastas Todos hagan ejercicio En su roof O sea, en su techo Uno, dos, uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Bueno, muchachos Ojalá y al cabrón le caiga un rayo Ay, esa es la antena parabónica Es Sky Es Sky Hecha por mano de obra Volvemos a mostrarles el sofá mágico Y este es el sofá mágico Magic Es el ojo de Sauron El Sauron Ese señor que ven ahí es Sauron Ejercitándose Bueno, ya vamos a la verga Bueno, ya vamos a la verga